Hemos convocado esta rueda de prensa de urgencia frente a esta delegación de gobierno porque la decisión de prohibir todas las manifestaciones, protestas y concentraciones del 8 de marzo nos parece una decisión totalitaria, absolutamente antidemocrática, que nada tiene que ver con defender la salud pública. De verdad, este delegado de gobierno nos va a hablar de prohibir las manifestaciones por la salud pública, precisamente en Madrid, que está todo abierto, todos los bares llenos, todas las terrazas llenas, el metro ha abarrotado, los ambulatorios y los centros de salud absolutamente masificados y colapsados y cuando no han invertido ni un solo euro en la sanidad pública, de verdad se piensan, esta delegación, que somos idiotas y que somos indéciles y que se piensan que nos vamos a creer este argumento. Nos parece que esto se pasa de castaño oscuro, esto es una criminalización salvaje, del movimiento feminista, se nos presenta como un peligro para la salud pública, como que la culpa del virus y de los contagios es culpa nuestra y esto no lo está haciendo la derecha, sino que lo está haciendo el Partido Socialista. Se están cubriendo de gloria, la verdad, es una auténtica vergüenza que estén tendiendo una alfombra roja al discurso del Partido Popular y de Vox y tenemos que denunciar por qué se ilegalizan estas manifestaciones.